Bienvenidos, os saluda MetalMrForever. Hoy vamos a hacer un tutorial algo diferente. Hoy vamos a modificar nuestro MTU de nuestra conexión para mejorar la latencia. La idea de este tutorial es hacerlo lo más ameno posible, pero al mismo tiempo ser eficaz. Por eso, en esta ocasión, os pido que, tras hacer las pautas que os mostraré, me dejéis algún comentario en la sección de los comentarios o incluso a través de un correo electrónico que os dejaré también abajo en la descripción del vídeo. Bueno, pues tras esta introducción, como siempre, os invito a que me acompañéis. Empezaré por explicaros lo que significa MTU. Significa Maximum Transmission Unit o Unidad Máxima de Transferencia. Esto es, básicamente, el tamaño máximo en bytes que un protocolo de comunicaciones puede manejar. En la mayoría de redes de área local internet se usan 1500 bytes. En teoría, cuanto mayor sea el MTU, la línea tendrá mayor eficacia, sobre todo con bloques grandes de datos. Pero no siempre, un MTU máximo significa que sea el más eficiente. Y esto lo que se traduce es en una mayor latencia, siendo un problema para hacer, por ejemplo, streaming. Para conocer cuál es el MTU más óptimo, os mostraré hacer unas pruebas enviando un ping con un valor en bytes en concreto a un servidor cualquiera. Hacer ping es enviar un paquete ICMP, o sea, dicho de otro modo, protocolo de mensajes de control de internet. Y que se utilizan para enviar mensajes de error indicando, por ejemplo, que un servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser localizado. Para realizar estas pruebas debemos ir a símbolo de sistema. Para poder abrirlo, en el cuadro de búsqueda, vamos a teclear CMD. Se nos abrirán algunas opciones en las que pongas símbolo de sistema, pulsamos botón de la derecha y ejecutamos como administrador. Nos saldrá el cartel de control de cuentas de usuario y decimos que sí. Automáticamente se nos abrirá la ventana de símbolo de sistema. En la descripción del vídeo os dejaré los comandos que vamos a utilizar. El primero va a ser este, para poder averiguar qué valor en bytes de MTU tenemos y qué interfaz utilizamos. Pulsaremos Intro y, como podéis ver, aquí nos dice la MTU que tenemos de 1500 bytes y nuestra interfaz Ethernet. ¿Cómo voy a saber que es esta la que yo utilizo? Nos vamos al área de notificación, pulsaremos botón de la derecha sobre Red, iremos a abrir Centro de Redes y Recursos Compartidos y aquí ya podemos ver que nuestra conexión es Ethernet. Pero para más seguridad vamos a cambiar configuración del adaptador y aquí nos aparece la lista de todas las conexiones que tenemos. Tenemos la Ethernet 2 que está deshabilitada y una llamada VirtualBox, pero para mi conexión a Internet es esta llamada Ethernet. Que, como podremos comprobar, es la primera que tengo aquí. En la descripción del vídeo os dejaré también unos valores en bytes para poder hacer ping y que suelen ser óptimos para mejorar nuestro MTU. Ahora vamos a utilizar otro comando para identificar qué valor en bytes es bueno. Para ello vamos a hacer ping con el valor 1465 y utilizando este comando. Vamos a dar el intro y ahora aquí nos especifica que es necesario infrangulzarlo. Ahora sabemos que el ping a 1465 bytes no es el más óptimo. Ahora vamos a utilizar el mismo ping, pero con un número, un valor inferior en bytes. Vamos a poner 1464 para comprobar si en este caso el ping no se deshabilita. Vamos a utilizar un 4 y vamos a dar el intro. Y ahora está haciendo las respuestas correctas. Hemos enviado y recibido y no se ha perdido niña. Ahora, para cambiar el valor en bytes óptimo, vamos a utilizar este comando. Debéis de tener en cuenta que debéis de poner la interfaz que corresponda con vuestra conexión. En mi caso es la Ethernet. Normalmente suele ser. Y luego tenéis que cercioraros que el valor en bytes es el que nos ha dado una buena utilización de los paquetes. Una vez hemos puesto estos datos correctamente, pulsamos intro. Si está todo correcto, nos dirá... Ahora ya hemos cambiado el valor y vamos a poner exit para salir e intro. Y vamos a reiniciar nuestro sistema operativo para que se apliquen los cambios. Después de haber reiniciado, lo que vamos a hacer es comprobar si se han aplicado todos los cambios. Para ello volveremos a ir a la barra de búsqueda y vamos a escribir CMD para ir a símbolo de sistema. Pulsar el botón de la derecha y ejecutar como administrador. Darle que sí al control de cuentas de usuario y se nos abrirá el símbolo de sistema. Ahí vamos a aplicar el comando que veis ahora en pantalla. Y vamos a dar a intro. Ahora nos vamos a fijar en la interfaz nuestra, que en este caso es la de Ethernet, el emetivo que tenemos. Si corresponde con el mismo que hemos hecho los cambios, estará correcto. En este punto, quiero hacer un pequeño inciso. En los comandos aparece el protocolo IPV versión 4. Como ya sabéis, ya existe el protocolo IPV versión 6. Pero todavía aquí en España nuestros proveedores de acceso no lo tienen implementado y por lo tanto solo estamos funcionando todavía con la IPV versión 4. Para comprobar si nuestro sistema operativo está preparado para soportar el protocolo IPV versión 6 a falta de que nuestro proveedor de acceso nos lo facilite, vamos a ir al área de notificación, pulsaremos sobre el red, botón de la derecha, iremos a abrir el centro de redes y recursos compartidos, vamos a dirigirnos a conexiones, a Ethernet en este caso, se nos abrirá esta ventanita y como veis aquí nos pone que la conectividad IPV versión 6 sin acceso a la red. Pero vamos a ir a propiedades para ver si la tenemos habilitada. Si tenemos la casilla marcada en protocolo de Ethernet versión 6, lo tenemos habilitado. Simplemente tendremos que esperar a que nuestro proveedor nos active el protocolo IPV versión 6. También en la descripción del vídeo os dejaré una dirección que es esta que veis aquí, para que hagáis un test por si tenéis ya preparado el protocolo IPV versión 6. Y aquí os dirá si lo tenéis en condiciones o no, los tipos de pruebas que hace. Bueno, está interesante, yo creo que vale la pena que echéis un vistazo y así tendréis un poco más de conocimiento sobre el protocolo IPV versión 6. Ahora ya para ir terminando el tutorial, solo deciros que deberéis hacer algunas pruebas con algún archivo pesado. Voy a ir a la sección de la descarga, me voy a mostrar todas las descargas y aquí podré comprobar a la velocidad de descarga. En este punto es donde me surgen las dudas y por eso os pido vuestros comentarios porque para mí las pruebas durante las descargas no han sido muy concluyentes. Debo deciros que yo ahora en estos momentos dispongo de una conexión de fibra y normalmente las conexiones que son más optimizables mediante el MTU suelen ser las de ADSL, que son las menos eficaces. Entonces, para eso os invito a que dejéis vuestros comentarios de las pruebas para tener un mayor conocimiento sobre si es efectivo estas pruebas que hemos hecho. Bueno, pues nada amigos, como siempre, espero que os haya agradado el tutorial y nada, me despido, hasta el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!